No importa que nos amenacen con que si Johnson o si Wal-Watt, es decir, Juana o su hermana, los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada, construiremos la nueva vida. Yo soy un hombre sincero, pero donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, pero donde crece la palma, bueno, cuando crece la palma, ¡Cuánta la pena! ¡Cuánta la pena! ¡Cuánta la pena! Mi beso es de un verde claro y de un jardín encendido. Mi beso es de un verde claro y de un jardín encendido. Mi beso es un cielo querido que busca el monte amparo. Las palabras significan que soy un hombre verdadero de la tierra de los árboles. Y antes de morir, quiero mostrar estas canciones de mi alma. Mis canciones son huesos. Mis canciones son también son grisos. Mis canciones son como un árbol que busca el refugio en el bosque. El último versículo dice, Con los pobres de la tierra. Con los pobres de la tierra. Con los pobres de la tierra. Quiero compartir mi fate. Los ríos de las montañas me hacen más que el mar. ¡Cuánta la pena! 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 ¡Suscríbete! 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 La presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa Aquí se queda a la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario Aquí se queda a la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Aquí se queda a la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y como fidel te decimos Hasta siempre, comandante Aquí se queda a la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Aquí se queda a la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Esa ola irá creciendo cada día que pase Esa ola ya no parará más